Usted es nuestra última esperanza. Que yo sé que es el nuevo emperador de Japón. ¡Panzo! Por fin vamos a poder salir de aquí. Andalucía, Japón, quiero viajar contigo. Seré un antiguo samurai que cuida tus sentidos. Dicen que en Tokio hay un bonsai de los sueños cumplidos. Si no es en Tokio es en Shanghái. Que voy a saber si yo nunca salí de aquí. Lo más lejos fue a Madrid. Pero si vienes junto a mí. Vuela junto a mí. Si tú te atreves conmigo. Yo me atrevo todo contigo. No habrán piedras en el camino. Que puedan cambiar el destino. Y si te atreves estar conmigo. Yo me atrevo todo contigo. No habrán piedras en el camino. Que puedan cambiar el destino. Y si te atreves estar conmigo. Yo creo las señales y es la edad del alma. Y en estar contigo solo tú me calmas. Vamos a dar el viaje juntos no hace falta. Que traigan maletas y soy yo el que canta. Te llené el pasaporte de besos y recuerdos. Vamos pa' Shibuya en un abrazo eterno. No sé. Que voy a saber si yo nunca salí de aquí. Lo más lejos fue a Madrid. Pero si vienes junto a mí. Vuela junto a mí. Si tú te atreves conmigo. Yo me atrevo todo contigo. No habrá piedras en el camino. No habrá piedras en el camino. Que puedan cambiar el destino. Y si te atreves estar conmigo. Yo me atrevo todo contigo. No habrá piedras en el camino. Que puedan cambiar el destino. Y si te atreves estar conmigo. Yo me atrevo todo contigo. No habrá piedras en el camino. Que puedan cambiar el destino. Y si te atreves estar conmigo. Uh, oh, oh, oh One my gun Uh, oh, oh, oh D Que pueden cambiar el destino Y si te atreves estar conmigo Chao nomás Uh, oh, oh J Cruz Uh, oh, oh El Race